Las cataratas se pueden presentar desde el nacimiento, que son las cataratas congénitas. Las cataratas se pueden presentar después de un golpe, que son las cataratas traumáticas. Un golpe con un puño, con un pie, con una pelota, con un objeto, en una caída. Se pueden presentar en el transcurso de la vida por el uso de medicamentos como la cortisona. La prednisona usada crónicamente, ya sea en gotas o en inhalación o en pastillas, afecta las fibras del cristalino y esto se pone opaco. Las cataratas también se pueden presentar por razones metabólicas, como enfermedades renales, por diabetes y las más frecuentes se presentan por la edad. A partir de los 50 años y hasta los 70, 80, donde está la mayor incidencia, el cristalino naturalmente se va opacificando hasta que el paciente empieza a notar que ve menos de lo normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!